Creo que esta carta está bien bonita Porque es Hay que tomar en cuenta El momento en el que la dibujan Y quien la dibuja Que mensaje está mandando Si es el 9 Gracias Jálale Duro duro Si 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 Es el 9 de oros Es Es interesante justo por el momento Histórico en el que Smith está Dibujando esto y que mensaje Quiere mandar A lo mejor Incluso poniéndole Una cachetada a White Diciéndole Pues Aquí dentro de la orden Tú y yo somos iguales Lo que lo que va a definir El nivel que alcancemos Son nuestras capacidades Y no El que seamos Mujer O varón Es algo Algo bien bonito Bien interesante Como La humanidad Está Las cualidades atribuidas A la humanidad Están al alcance De cualquiera Sin importar Tu condición de nacimiento Y como Como los recursos Con los que cuentas Deberían de servirte Para El desarrollo personal Pero no a costa De los otros Si me explico Es una carta De autocontrol De De no olvides Que somos animales No olvides Que eres un animal En el peor sentido De la palabra Pero que también Eres un ser racional Entonces Que tu ser racional Te debe De brindar Las herramientas Y los recursos Con los que cuentas Sean muchos O sean pocos Te debe de brindar La oportunidad De poder Avanzar O crecer Como persona ¿No?